Hola chicos y chicas de YouTube, el día de hoy hablaremos acerca de la dualidad entre el amor y el odio. Muchas veces hemos escuchado en películas, por personas, en muchos libros, el cliché de que de el odio nace el amor. Y el día de hoy te explicaré por qué sucede esto y si es verdad, así que sin más que decir, comencemos. Esta, como cualquier otra percepción, es una manera errónea de la interpretación acerca de la realidad. El odio surge del amor excesivo a una parcialidad dentro de una realidad, ya sea un objeto, concepto o alguna persona. Digamos que un padre de una hija de unos 10 años, su hija es maltratada por una persona. El padre va a sentir un odio irreconocible hacia esta persona porque le está haciendo daño a su hija. Ahora viene una pregunta para ti. Este odio de destrozar a la persona que lastimó a su hija, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale este odio que tiene el padre? Déjamelo aquí en los comentarios para poder saber qué es lo que tú opinas. La respuesta común para todos sería que el padre lo hizo porque odiaba las acciones que cometió esta persona contra su hija. Pero realmente, si nos lo ponemos a analizar, esto sucede por el amor que le tenía a su hija. Si el padre no amara a su hija, no tendría por qué haberse molestado o enojado por las conductas que haya tenido la otra persona. Entonces, ¿de dónde surge este odio del padre hacia esta persona? Pues del amor que le tiene a su hija. Pongamos otro ejemplo más común. Aquellas personas que a sus parejas les arrojan ácido por el simple hecho de no resistir que ésta ya no quiera estar con ella. Caemos en lo mismo. ¿Por qué hicieron esta barbaridad? En este caso, no lo hicieron porque amaran a la persona. Porque no creo que porque amar a una persona le va a echar ácido, ¿verdad? En realidad, esto sucede porque se aman demasiado a ellos mismos. O pongamos que la amaban un poquito o sentían cariño hacia esa persona. Pero de todas maneras, el amor que sentían hacia ellos era mucho más grande. Así que esto sucede por el temor a lo que diga la sociedad acerca de lo que son como personas. Se aman tanto que no creen aguantar las críticas de las demás personas. Y estas personas, cuando la pareja las deja por el acto que hayan hecho, van a empezar a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? Por el simple hecho de que se aman. Y aquí volvemos a ver la dualidad. Del amor nace el odio. Un ejemplo histórico para poder enfatizar un poquito más. ¿Por qué Hitler hizo lo que hizo? Él amaba profundamente a Alemania. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Tenía las ganas de destrozar a todos esos países y naciones que la humillaron mediante el tratado de Versalles. Y como lo vimos en los ejemplos anteriores, por cegarse a través del odio que surgió del amor, empezó a destruir todo lo que no encajaba con su concepto de Alemania, convirtiéndolos en culpables y sucediendo todo lo que sucedió. Es básicamente lo mismo que entendemos cuando los padres les prohíben a sus hijos estudiar algo artístico y pedirles que estudien medicina. Los padres aman tanto a sus hijos que creen que si sus hijos no estudian lo que ellos opinan, van a morirse de hambre. Y aquí surge el amor y el odio. Pero la dualidad amor-odio no es totalmente negativa. Muchas veces nos puede funcionar para identificar lo que está bien, lo que está mal, lo que opinamos o lo que no opinamos acerca de algunos temas. Determinadamente las dos son caras de la misma moneda. El amor y el odio se reflejan entre sí. Ah, pero supongo que ustedes ahorita van a estar preguntándose, ¿y esas personas que han realizado todo bien? ¿Esas personas que nunca se dejan guiar por el odio? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿El amor y el odio, la dualidad no existe? Pues, te diré que sí existe. ¿Pero qué es lo que sucede con este tipo de personas? Pues simplemente lo que pasa es que estas personas no solamente aman algo, aman todo. Incluso llegan a amar esas cosas que les causan sufrimiento, deteniendo la dualidad. Entonces, ya sabes, la dualidad amor-odio no solamente se basa en romances, en películas, en series. Realmente es algo que sí existe, pero no de la manera que nos lo explican. Para que me entiendas, muchas veces se dice que una persona que te odia pronto te va a amar. Y esto no siempre es así. La mayoría de las veces esto no va a ocurrir. Sin embargo, esto se estipula porque mucha gente opina que a través de conocer a la persona para poder odiarla más, te vas enamorando de ella porque te entrometes demasiado en su vida. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del video. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en próximos videos. Adiós. No te vayas sin suscribirte, darle like y compartir este video. Aquí te estaré dejando otras recomendaciones de videos para que te las pases y las veas. Adiós.